When the night has come Miedo no, no tendré, oh I won't Me asustaré, just as long as you stand Stand by me, darling, darling Stand by me, oh, oh, stand by me Stand, junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré, oh, I won't share a tear Porque sé que tú estás junto a mí And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand, stand by me Stand by me That's class right there And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand by me Junto a mí Junto a mí Junto a mí And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Junto a mí 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 Gracias.